Muy buenas tardes a todos, soy Tractions, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso continuando nuestra pedazo de campaña con los espartanos, que está bastante interesante. Estaba mirando el mapa diplomático y digo, es que sí o sí nos toca ir a pegarnos con Egipto, yo creo. No solo por las misiones, sino que sí, pues hay que cerrarle Egipto. ¿Estos están aliados con Amien? No. Bueno, ¿quiero gastar influencia política en vasallizar a esta gente? Probablemente sí. Y estos de aquí, que son oreos, creo que eran vasallos de... Ah, no, están aliados con los Nesiotas y con Tracia. Vale, ¿y qué más cosas tenemos por aquí? Nos falta la liga de los Nesiotas, que es esto, sí, un vasallo interesante. Y a nivel de Egipto, pues, estamos haciendo el Casus Belli. Claro, o sea, yo atacar a Tracia tengo ganas, pero siendo que nos vamos a meter ahora con Egipto, pues casi que me apetece mucho. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a subir un poquito la estabilidad. Vamos a darle... dos veces ya me parece mucho, pero vamos a darle un puntito aunque sea. Vale, estábamos haciendo flota. Esto es nuestro... Claro, yo aquí no puedo levantar tropas, ¿no? O sea... Lacedonios, están integrados, hebreos y los macedonios. Vale, tenemos el país bien, yo creo, tío. Pero no entiendo muy bien... Bueno, vamos a bajar a estos. O sea, no entiendo muy bien por qué... En Grecia solo levanta una tropa. Ah, porque están reclamados... Vale, vale, vale. En Macedonia sacó 30.000 hombres. Bueno, 30.000, que salen 15.000, ¿no? Joder, está bien, tío. Vale, pues vamos... Vamos a por... A por Egipto, sí. A ver qué tal se da. Igual no se da muy bien. No lo sé. La maravilla esta está en nivel 4 casi a punto. Claro, es que encima obtenemos un montón de urus de los vasallos, tío. O sea que igual rentaría bastante... Hacer más vasallos en general, ¿no? Que ya tenemos un montón. Toma ya. Joder, me está molando un montonazo esta campaña, tío. Fuera coñas. Aquí no tengo la disciplina de infantería pesada sacada. Voy a pillarla. Voy a pillarla y ya nos metemos en cívicos a muerte. Vale, 6 de estabilidad de free. Nada, esperamos. Esperamos al casus ready. A ver cuánto le podemos quitar a Egipto. Me molaría tener más flota, eh, tío. Eso sí que os lo digo. Vamos a sacar más lembos. Unos cuantos. ¿Por qué, tío? Porque necesitamos tener una flota más o menos fuerte, ¿sabéis? Aquí más impuestos nacionales. Igual puedo cambiar algo de aquí. Las tropas mantenidas a tope me gustan. Los ingresos a los tributos creo que los podríamos subir. No tenemos tributarios, pero molaría hacer alguno, tío. En general, los países que tienen una provincia, tío, mola hacer los tributarios. En plan, que te pagan dinero. Porque no nos suelen romper. Y te acaban pagando bastante pasta. Porque entre que crecen y tal... Espero que no se me vuelva desleal de la flota. Y deberíamos ser capaces de ganar las baterías navales. Si todo va bien. ¿Te sales desleal? Esto es una de las cosas que más me mosquean del parche. Aquí quiero meter una fortaleza y no puedo, ¿no? Porque es desleal. Guta. Si cambio al gobernante... Baja, pero por poco. Pero no es corrupto ni nada, tío. ¿Le traigo algo? Tengo el comercio automatizado, creo. ¿Puedo dedicarme a un lugar sagrado? Pero sí, creo que no me interesa, tío. Quiero que esto sea leal. Me cago en la leche. Ponemos autonomía. Ahí sube. Es que no sé qué hacer. O sea, tengo entendido que con los fuertes debería subir. Pero claro, si aquí no puedo levantar tropas es una mierda. Ya tengo el casus beri, ¿verdad? Y estamos aquí haciendo el bobenuncio. Vale, vamos con todos mis vasallos. A por Eubea. Había que tomar chipre, sí o sí, ¿eh? Bueno, todos sus aliados... Rentaria. Básicamente, pillar todos sus aliados y hacer los vasallos. Vamos a renovar las frutas comerciales. Hierro no podemos. Voy a traer un poco lo que podamos de momento. Vale, entonces, tenemos que asediar Andros. Andros podría ser tributario, probablemente. Andros hay que asediarlo. Esto es Egipto. Esto es Egipto. Esto es Egipto también. Vale, Chipre es bastante prioritario, tío. Es que es un vasallo que me encanta tener. Vale, obviamente hay que ir asediándolo todo. El tema es que yo creo que voy a irme primero a Chipre. Lo asediamos de chill, ¿sabéis? Y otra cosa mariposa. Vamos a ver aquí la flota. No tengo general en la legión. Supongo que estos son los buenos. Podría mejorar un poco más la legión. ¿Qué le metemos? Un poco más de infantería, ¿verdad? Sí, un poco más de infantería. Muy tocha esta legión, quizás. Como se vuelva a desleal y tal. Es un poco mierda, pero bueno. Vamos a dar carta blanca a esta gente. Para que no nos den problemas. Y una propiedad. Se está cerca de morirse, así que bueno. Y aquí de general ponemos a este, que en teoría es el mejor. Bueno, asediando. Donde está mi flota, está llegando. Espero que esta flota, no creo que sea suficiente para ganar a la flota egipcia, ni de coña. Pero debería bastar para hacer nuestras invasiones. Ya digo, la idea es, ocupamos totalmente a Chipre. Lo vasellizamos. Y después nos vamos ocupando al resto de los aliados que tengan. Vale, y aquí suele haber mercenarios, así que me molaría reclutar alguno, si nos vemos superados. ¿Puedo reclutarlo? El tema es, quiero hacerlo. Vamos a esperar, al menos tenemos la posibilidad. Si nos lo, si lo pillan ellos, ya lo... No puedo traer elefantes. Más producción de población, ojo. Vale. Voy a esperar a que se desbloquee el camino. No quiero que me cacen la flota, tío. No se desbloquea el camino. Vale, vamos. Vale, fijaros, tiene muchísima... Bueno, estos son los elucidas. ¿Estoy en guerra con los elucidas? Ah, no. Vale, menos mal. Vale, pues... Eh... Voy a llevar la flota de vuelta a puerto seguro. Digo, ¿por qué no funciona esto? Vale. Que se reparen ahí un poquito. Vale, la prioridad es esto. Luego vamos viendo. ¿Qué tal estamos de comida? Aún tenemos comida, perfecto. ¿Qué hacen estos, tío? ¿Por qué no se han vuelto? ¿Se habrá muerto el general, quizá? ¿O llegar a desleal o algo? No sé. Cosecha abundante, dame dinero. Nice. Ahora sí que me la jugaría a pillar mercenarios. ¿Qué tal vamos por aquí? Mis vasos están asediando todo. Esto es andros, ¿no? Habíamos dicho. Andros hay que asediarlo también y hay que meterlo de vasallo. Y por aquí hay egipcios. ¿Tengo algún mercenario que sacar por aquí? Aquí podemos sacar a estos. Los vamos a usar casi seguro. Eso o sacar levas. Cualquiera de las dos me gusta. Casi me convence más sacar levas porque tenemos bastantes, ¿no? Claro, saco 15k de levas ahí. Pues mira, vamos a pillarlas y las vamos a llevar a empezar a asediar toda esta zona. La dejamos en automático o lo que consideremos. Mis vasallos deberían tomar toda la parte griega, sin problema. Vale. Ok, ¿qué priorizamos aquí? No hay ningún vasallo, ¿verdad? Todo esto es de Egipto. Esto es de Kos. Vale, pues podemos tomar Kos. Por ejemplo. Esto es de Tracia. Puedes embarcar aquí en Alicarnaso. Lo voy a dejar más en automático. Vale. A Kos igual le podemos echar con esto. Es un súbdito. Vale, vamos a dejar esto en automático de momento. Operaciones independientes. ¿Y qué tal va esto? Esto es lo que más me importa. Ganamos el asedio de Salamis. ¿Se debería ocupar todo esto? No, porque hay una fortaleza aquí. Les pillamos. Nice. Vale, tenemos que ocupar esta fortaleza. Vale. Nos han asedido aquí un vasallo. Esto lo tenemos más o menos ocupado. Totalmente. Lo que pasa es que mis tropas parece que no pueden pasar aquí las de mis vasallos. Fijaros que tenemos 21k, ¿eh? Qué locura. Y esto de Egipto, ¿por qué no lo asedian? No lo sé. Porque pasar pueden pasar. Megalopolis es nuestro, creo. Sí, es nuestro vasallo. Ahora, pasar pueden pasar. No sé por qué no lo hacen. Si no, tenemos que ir nosotros, que no pasa nada, ¿no? Pero casi es preferible que no. ¿Qué tal vamos de comida? Tenemos comida, guay. Tenemos manpower. Y avances cívicos, ¿no? Vale, pillamos... Ah, quiero sacarlo absolutamente todo, así que tanto me da. Menos coste promulgar ley. Y más 10% de impuesto nacional. Vamos a por esto. Perfecto. Perfecto. Vale, ahora debería ocuparse todo de golpe. Ahora veremos. Ahí está. Vale, pues Chipre, salvo que sea vasallo, debería darnos paz. El tema es que es vasallo. Vale. Vale, vale, vale. Ok, pues siguiente objetivo. Podemos ir a paros de los pies aquí. En Creta. Creta, Creta es Creta, sí. Vale, ¿dónde está mi flota? Aquí. Vale. El tema es que pensaba que podríamos echar a Chipre de la Guerra. No me he fijado en que eran vasallos, ¿vale? La han un poco feil eso, pero bueno. Tampoco pasa nada. Al menos ya lo tenemos investigado. Vamos a sacar menos coste promulgar ley. Vale, embarcamos a nuestro ejército. Y no sé si pillar la disciplina. Vamos bien de dinero en principio. Voy a pillar la disciplina, aunque sea por esta vez, ¿no? Porque nos interesa ganar las batallas sí o sí, así que... Embarca el ejército. Vale. Y tenemos que venir a pelear aquí contra estos egipcios. Ahí va, y voy con 7.000, tío. Qué cagada. Pensaba que eran 15.000, no sé por qué. Espero ganar. Me refuerzan mis vasallos. Hemos vencido. Vale, había que hacerle un guipe. Vale, un poco cagada eso, ¿eh? No era mi intención. Ganamos el asco de Mileto. Vale, ya nos hemos movido aquí al norte. Perfecto. La idea es quitarle todo lo que podamos a Egipto. No sé si meterme en esta zona, tío. Pero desde luego, la costa del Levante me molaría mucho más. Vale. Vamos a perseguirle. Tenemos marcha forzada, creo. O no, perdemos opinión de Egipto. Qué putado. Ahí va, que se han retirado aquí al sur. Vaya fail. Le han aniquilado el ejército. Vale, de puta madre. Vamos a recuperarnos un poco. Antes de movernos, que se recupere un poco el ejército. Vale, y me están ocupando toda esta zona. Debería haber hecho fortalezas aquí, tío. Vale, pero mis vasallos parece que van por allí muy enfilados. Deberían ganar esa batalla. Muy tranquilamente. Espero que me liberen todo esto. Aquí me han matado gente. Por descuidarme yo, la verdad. Vale, vamos a Andros. Andros, que es... Andros es feudatario también. Será nuestro feudatario. Vale, pues vamos a asediarlo, yo creo. Me raya que no asedí en esto. Pero bueno. Me ha esperado un poco más. Un mes más. Vale, de puta madre. Venimos aquí. Embarcamos. Ya digo, la flota de Egipto ha de ser superior a la nuestra. Así que con cuidado. Vamos a Andros nosotros ahora. Se están retirando aquí además. Vale, pues ojo aquí porque esto es peligroso, eh, tío. Plan, igual no les ganamos. Yo creo que sí que les ganamos porque nuestras flotas son la... O sea, nuestro ejército es la polla. Pero mejor no fiarse, ¿sabéis? Están sin moral. Voy a jugarme al atacar. Si perdemos, pues oye, hemos perdido. Pero me veo fuerte, ¿sabéis? A ver, le hemos matado 3.000 y eso a nosotros, 2.400. Vamos a perseguirle. No quiero perder dinero, tío. Mira, 2 de legitimidad me puedo permitir perderlo. Vale, me han bloqueado justo el mar. Vale, pues... Eh, obviamente, esto no lo vamos a combatir, ¿vale? Esta flota nos gana. Con todas las de la ley. Así que no la vamos a combatir. No, 53% ya de puntuación, que no está mal. Este asedio va súper lento. Por desgracia. Vale, me van a liberar esto. Quedan aquí cositas de asediar, tío. No sé qué hacen mis vasallos. No sé por qué no pillan todo esto, tío. O no me liberan aquí. ¿Puedo levantar algo más de levas? No, ¿verdad? No. Tenemos que jugar con estas o sacar mercenarios. Y no me mola ninguna de las dos mucho, la verdad. Pero bueno, tenemos que ir tomando toda esta zona. Me han atacado, mierda. Vale, a ver si me puedo retirar. Vale, vale, no está mal, no está mal. Lástima, ¿eh? Bueno, ahora podemos aprovechar para recuperar toda esta zona. O ocuparle, incluso. Ahora tenemos manpower. Está bien. Vamos a darle a reorganizar unidades. Tiene 13.000. Tiene muchas tropas, obviamente, ¿no? Pero bueno. Venga, se iba acabando esto, por Dios. A ver, es por no sacar mercenarios, ¿sabéis? Vale, ahí deberíamos ganar. Creo que ganamos. Un poco justos, pero bueno. Vale, un nuevo gobernante. Necesitamos a alguien en avances religiosos. Vale, esto está casi recuperado. Vale, entonces... Vamos a ocupar toda esta zona. ¿Ah, esto ya está ocupado? Y esto también entiendo. Sí. Ah, vale, esto está ocupado. Vale, tiene sentido. Ok, pues vamos a liberar estas ciudades. Que nos están metiendo hastío. Y hemos ganado este asedio. Perfecto. Vale. Pues no sé dónde están yendo. Están yendo a acabar con estos de nido. ¿Qué nido es? Es sudatario también. Vale. Yo ignoraría nido y miría más al norte, ¿no? Pero hay que ocupar toda esta zona. Entiendo. Aquí no hay fortaleza tampoco. ¿No? Vale. Claro, el tema es que no sé si quiero yo conquistar esta zona antes que otras zonas, ¿sabéis? O sea, a ver, por la paz que le pudiéramos pedir, probablemente sí. Pero... Bueno, voy a dejar este inautomático de momento. Es que no sé dónde es que le tiran. Ojo que no tenemos mucha comida. ¿Y a qué juraría? Ah, no. Claro, no habíamos podido hacer el edificio porque era desleal. Cierto. Vale. Pues nada, volvemos a Andros. No puedo volver a Andros. No tenemos acceso. Vale. No pasa nada. Traemos la flota. Vamos a hacer otro desembarco ninja. Esto no emociona. Tiene 30.000 hombres aquí. Vámonos. Y mi ejército. Ah, me están mirando aquí a petar estos, ¿vale? Me gusta. Me están desembarcando. Eh, vale. No deberían ser capaces de ganarme. Me saquean a Atenas, los hijos de puta. Eso es una putada, eh. En verdad. Vale. Aquí es fortaleza. Es buena pelea para nosotros. Vale. Y vamos a atacar aquí también. Y esto es como, ¿vale? No puedo llegar al norte. Con flotas, sí, ¿no? El tema es que me gustaría muchísimo entrar aquí, tío. Incluso rollo capturarle algo aquí que estén los boairicos, tío. Porque los boairicos es una cultura que queremos enterrar también. Royale, ¿qué le podríamos pedir? A ver. Chipre se convierte en... ¿Por qué no me deja poner chipre de tributario, tío? No lo entiendo. Me da un poco de rabia, la verdad. A ver, vamos a poner todos los que podamos de... A ver, Nido es que igual no renta de tributario. En vez de feudatario. Vale, esto me lo da. Cos. Cos lo podemos poner de feudatario también. Y ya está, ¿no? Vale, y a nivel de capturarle territorio... Todo esto me gustaría pillárselo. Vale. Lástima, es que Andros lo quiero, claro. Yo Andros lo quiero, 100%. Este también lo quiero. Chipre lo podríamos capturar de golpe. Y el Delta debería que... Que pillar provincias aquí. Pero es que Chipre... El Chipre es súper bueno, ¿sabes? Ah, igual podemos pillar Chipre, ¿sabes? Pero... Igual podemos pillar Chipre. Vale, con esto es lo que necesitaríamos para la misión. Esto también. Y Chipre. No nos da Chipre. Chipre no nos da. A ver, podríamos pillar parte de Chipre, pero es absurdo. Vale, pues intentamos asediarle algo del Delta. Que también habría que ver que le... Pero yo qué sé, quitarle esta provincia, por ejemplo. Sería la polla. Y aceptar a los boairicos. A ver, es un poco calentado, ¿no? Pero puede estar bien. Voy a traer la flota aquí. Yo qué sé, vamos a intentarlo, ¿sabes? Si se puede. Ahí ganamos bien, espero. O ganamos. Hombre, o capturar Andros, ¿no? A ver, lo inteligente es capturar Andros, en verdad, ¿eh? Siendo honestos. Lo que no es trolear es capturar Andros. Y ya podemos invadir Egipto en sí en otra guerra, ¿sabes? Vencemos. Vale, ojo con esta batalla. Atacan aquí del tirón. Vale, pues vamos. Un poco arriesgado eso, ¿eh? Pero bueno, para mi gusto. ¿Dónde está la flota? Una tormenta, ¿eh? Emociona aquí. Espero ganar eso. Voy a retirar esta flota. Y aquí vamos a perder, yo creo. Sí, nos han derrotado en Chalkis. Lástima. Quiero alargar más esto. Aquí igual perdemos también. Doy esta paz ya, yo creo. No voy a pillar esta isla. A ver, pillamos un montonazo de territorio, tío. Y un par de feudadarios. Lástima lo de Chipre, ¿eh? Pero bueno. A ver, podríamos quitarle parte de Chipre, quizá. Coño. Tres provincias de Chipre. Un poco hardcore, quizá, pero bueno. Yo qué sé, tío. Pasamos a ser potencia principal. O vamos. Nice. Vale, y le hemos metido un buen bocado a Egipto. Y no solo eso, sino que hemos debilitado a nuestros enemigos. Nos han petado la legión, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ya conseguimos dos regiones nuevas. Asia y Cilicia. Ay, perdón. Y completamos la misión de los hijos de Cadmos. Nos da felicidad de la población local y velocidad de asignación de la población. Apaciga a los dioses de Beocia. Nos gastamos 150 de oro. Vale, veremos el santuario de las gracias. Y de esto eran las siete puertas, que es meter tres fortalezas en Tebas. Cosa que vamos a hacer ya, si podemos. Me cargo un campo de entrenamiento y un foro. Y metemos tres fortalezas. Y a nivel de rutas de importación, un elefante más estaría guapo. Vamos a traer caballos. Vale, y he bajado las levas. Sí, creo que las he bajado todas. El siguiente en nuestro viaje estamos haciendo como un peregrinaje, ¿no? Entiendo. Voy a entrenar el ejército. Vale. Otro templo. A ver, no sé qué hacer con estas culturas. En principio, las únicas culturas que quieres integrar en sí en el juego son las boairicas, macedonias, los medas, creo que son. Sí, bastante seguro que son los medas, la otra que quieres integrar. Y los romanos. Y no sé si los púnicos, ¿vale? Pero en principio son esas. O sea, no quieres integrar todas las culturas en el juego. El resto hay como que... Integrarlas. O sea, asimilarlas, perdón. Entonces, por ejemplo, los cretenses estamos en ello. Y los epilotes y atenieneses, por supuesto, lo podríamos hacer un poco también, ¿no? Intentar asimilarles. Pero a cambio de estabilidad. Y no creo que merezca mucho la pena. Mierda. Se ha quedado de Egipto esta provincia, tío. Cagadita. Bueno, no pasa nada. Vale, pues con eso haremos pacificar la liga. En principio. ¿Qué necesitamos? ¿Esto dónde? ¿Dónde? ¿Esto dónde? En esta región. Vale, y lotas liberados, infraestructura estatal, etcétera, ¿no? Vale, pues podemos meter aquí... Esto, por ejemplo. Vamos a hacer un par de inversiones. Y con eso completamos otra misión mientras vamos haciendo las fortalezas. Estabilidad. Ahí. Vale. Y hacemos ahora también... Liberar y lotas. Me parece bien. Más capacidad de población, más felicidad de la cultura integrada. Que no sean integrados, ¿no? Pero bueno. Tío, te sales súper desleal, macho. En plan, no sé qué hacer. Liberar y lotas. Vale, ok. Y vamos a poner rutas comerciales aquí de alimento. Para que esto enveje rápido. Vale, entonces. Esto está subiendo. ¿Cuánto necesitamos para que sea leal? Es que no sé qué más tocar, tío. Pero en este tío tampoco es corrupto ni nada. Y le estamos trayendo comida. Yo qué sé. Hemos conseguido el templo de Artemisa, por cierto. ¿Qué nos da? Doctrina de invest... Más cambio de estabilidad mensual y más inversión en tecnología religiosa. De putísima madre, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Y ni siquiera está en nivel máximo. Que lo va a pillar pronto. Nice. Claro, hay que ir pillando maravillas. Que realmente hay más. Tenemos más. Bueno, quizá habría que integrar algún país. No lo sé. Pero bueno. Vale. Esta misión está hecha en 12. Especificar la liga. Nos falta... Esparta tiene al menos 10 de infantería ligera en el territorio de Atenay. Pero esto ya no se puede hacer con el nuevo parche, ¿no? Creo que esto no lo puedo hacer, bro. ¿Cómo meto 10 de infantería ligera aquí? ¿Levanto una leva? Esta, por ejemplo. La leva de Macedonia. ¿Servirá? Tengo que traerlo a Atenas. Bueno, a ver. Yo que sé, vamos a probar. Por cierto, habría que invadir a Atalacia ahora, ¿eh? Es el siguiente gran objetivo. A ver si esto sirve. No creo, ¿no? Porque pide como una leva. Este se ha vuelto desleal. Este hijo de puta. Energía. Me gustaría que el gobernante liderase, tío. Algún ejército. De Atenas, hemos dicho. ¿Esto bastará? No creo, ¿no? Ah, pues sí. Sí que nos deja hacerlo, de puta madre. Vale, perdemos 10 de infantería ligera y ganamos felicidad de la población local y velocidad de asimilación. Vale, quizá podríamos... Vale, esto vamos a quitarlo ahora. Quizá podríamos meterle algo a los Atenienses, tío, para que se integrasen más rápido. Atenienses están aquí. Darles algo, ¿sabéis? Fundamos colonia y le damos, yo qué sé, esto. 5 de estabilidad. Así ya nos olvidamos un poco y que se integre eso. Vale, tradiciones griegas. Pillamos dominio de las montañas, más bonificación de combate en montaña. Nos interesa algo más de aquí, porque en verdad... Defensa de caballería pesada y defensa de la caballería ligera. No me renta ya nada más de aquí. Y aquí... Experiencia inicial de cortes, equilibrio de experiencia, moral de la caballería ligera. Esto nos mola más. Disciplina de infantería ligera. Aceptar influencia greco-persa. Podríamos sacar catafractos. Mira, mantimiento de los mercenarios. Atracción de la migración. Ataque de la infantería pesada. Buenas de infantería pesada, vamos a por esto, tío. Creo que no ha rentado mucho más. Estoy perdiendo dinero. Muchos fuertes, imagino. Voy a meter ingresos por comercio. Si tuvieras súbditos, pero no tengo claro. Tracia estoy invadiendo a alguien. No. 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 No tengo caso de subir y contra atracción. Podríamos ir a azurarle. Voy a meter una tremenda reclamación. Vale, esta provincia. No, esta provincia no. Estitia tampoco. Europa. ¿Qué provincia es? Ah, claro, es que esta no es suya. Pues mira, Europa mismo, ¿no? Europa. Vale, a ver si podemos terminar las misiones mientras. Uff. Duro esto, eh. Prefiero perder popularidad. Y el territorio de Atenas no tiene espacios de construcción libres. Tiene tres. ¿Cuánto nos cuesta que edificio? 83. Es que no tengo mucha paste, tío. Me da un poco de miedo. Después de terminar esta misión igual me cargo fortalezas. Creo que nos vamos a cargar fortalezas en sitio. ¿Qué cuánto nos están costando? 13 al mes, ¿sabes? Demasiado. Voy a terminar esta misión y nos cargamos fortalezas, ¿vale? Que además nos dará dinero. Y espero empezar a ganar, yo qué sé, 5 al mes o algo así. Y ahí hacemos de edificios. Por el momento no me fío nada, tío. Vale, esto lo tengo ya entrenado, ¿no? Vamos. Bueno, que sigan entrenando, ¿no? Así sacamos... Ah, no. Esto no es entrenamiento, coño. Digo, así ganamos experiencia y tal. Vale, ya termina la fortaleza. Completamos la misión ahora. Vale. Restaurando las 7 puertas. Más espacio de construcción. Felicidad de la población. Defensa de los locales. Ok. Y conseguimos pacificar la liga. Dos inversiones provinciales gratuitas para nuestro país. Y podemos hacer supremacía de Sparta. Que conseguimos 15 de popularidad. Ok. Podríamos terminar la misión. ¿Y esto qué nos da? Es que mete un bonus permanente a Atenas. Creo que la queremos terminar, ¿no? Los misterios de Leusis. Desbloquearíamos una deidad. No sé qué hace la deidad de meter Podnia. Así que vamos a... Vamos a sacarla, tío. Vamos a sacar esta misión, ¿no? Ya que estamos. Vale, hemos terminado con los puertes. Entonces. Macroproducción. Fortalezas. Vale, y aquí los podemos reventar. Ok. No voy a quitar los de... Esparta capital. Creo que pueden ser útiles. Este lo quitamos también. Estos son de mis vasallos. Corinto lo podemos quitar también. Atenas... Yo qué sé. A ver, Tebas seguro que lo quito, tío. Fuera. Me da igual. En plan esta zona. Claro, es que es un poco complicado saber cuáles son los nuestros y cuáles, ¿no? Aquí en la erisa sí que me gustaría poner. Aquí en general está bien que tengamos alguno, tío. Pero me gustaría que tuviéramos también alguno. Aquí también está bien, imagino. Vale. Es un poco difícil identificar dónde hay fuertes, tío. Y aquí en Delfo se habría que meter uno también, probablemente. Bueno, nos hemos quitado unos cuantos fuertes. Fijaros la pasta que ganamos ahora. Vale. Pues ahora vamos a hacer edificios en Atenas a muerte. Vamos a traer rutas de importación también. Vamos a meter cereal, por ejemplo, y olivos. Olivos, olivos, olivos. Está aquí. Vale. Y vamos a meter academia y biblioteca, ¿vale? Como en el caso es Peri contra Atracia. Este en ello. Lo bueno es que han pillado esta provincia. Entonces vamos a poderle meter un bocado potente a Atracia. Aunque supongo que traerán todas sus tropas de frente. Pero bueno, nosotros deberíamos ser capaces de festinarlo más o menos bien. Vale, liturgias. Más espacios de construcción locales en la ciudad. Por cierto, creo que tenemos inversiones gratis. Pero bueno, aquí voy a meter bibliotecas y mercado, ¿vale? Vale. Y rutas de importación no saldrán pronto, imagino. Voy a meter aquí otro campo de entrenamiento. ¿Con quién nos casamos, tío? Arsinoe, tío. Me gusta ese nombre mucho, tío. Arsinoe. Esta tiene 48 años, 48 años, 53. Uf. Uf, qué mal pinta esto. Vale, puedo buscar... Este tiene la sangre de antípatro. Esta está casada, tío, mierda. Vale. Los serucias tienen alguna sangre también, ¿no? Sangre de seruco. 43 años. Es que algunos que no se heredan, tío. No sé cuál es la que se herede ahora mismo. Y aquí podemos hacer inversiones también gratis que tenemos, ¿no? Tengo dos inversiones gratis. Me voy a meter rutas de importación. Vale. Y aquí pillamos... No sé si aquí solo podíamos pillar una al final. Vamos a pillar... Bueno, es que igual nos da, ¿no? O sea, como he dicho, quiero sacarlos todos. Vamos a poner menos coste de hacer caminos. De hecho deberíamos hacer caminos. Puedo hacerlo con estos. Claro, el problema es que no tengo mi territorio controlado, por así decirlo, ¿no? Ah, no tengo las calzadas romanas. Claro, no tengo las calzadas romanas. Pues eso habrá que ver dónde se consigue. Y tenemos casi el casus belli contra Tracia. Vamos a ir moviendo las tropas para allí. ¿Puedo ampliar la legión esta? No. Vale, que me gustaría meter un poquito más de infantería pesado. Vale, esto está a tope. Y hemos terminado la reconstrucción de Atenas. Vale. Más producción de población, más capacidad de alimento, etc. Vale, gastamos 25 de influencia política en desbloquear. La deidad, Demeter Podnia. Perfecto, y terminamos la misión. Conseguimos más disciplina, recuperación de moral en tierra y experiencia militar mensual. Qué locura. De locos. Vale, entonces tenemos asiento de Macedonia, Perla de Grecia, segunda liga del Peloponeso o el Mar Hospitalario. Establecer una hegemonía euxina. Me llama más la segunda liga del Peloponeso. Vamos a ver esta misión. Es que lo que creo que esto te cambia del país, tío. Y no sé si podríamos sacarlo de... El logro, ¿sabéis? ¿Y este qué nos pide? Algo del mar, ¿no? Menos expansión agresiva. Intercambios bárbaros. Tener al menos 6 de carisma. Eracleia Póntica. Es que estas son las misiones de las colonias, creo. O sea, Eracleia Póntica... No me acuerdo dónde estaba. Eracleia Póntica. Bueno, es esto, ¿no? Es hacernos con toda esta costa. Que no lo veo imposible. No, es igual que tenemos que pillar a la otra misión. ¿Cuándo puedo cambiarla? Es que no sé si me cuesta esta habilidad. Puedo esperar 20 años. Vale, la pillaremos más tarde. Pero... Ah, mira, ya puedo pillar. Esta es la segunda liga del Peloponeso. Protector de Grecia. Nos gastamos 25 de influencia política. Y obtenemos reclamos... En los invasores, ok. Y las ciudades del Peloponeso... Elis ha de ser mía. Ah, Elis no es mía. Ok. Vamos a meterle tremenda reclamación. Tengo puntos. No muchos, tío. Vale. Vamos a la guerra contra Hacia. Voy a levantar mis levas. Vale, sí. ¿Puedo meter aquí una fortaleza? ¿Por qué no? A 126 de oro. Pero puedo levantarla. Dime que me da tiempo. Por favor. Vale. Perfecto. Quería una fortaleza aquí. Creo que es súper útil. Y aquí vamos a traer... Hierro. Y voy a meter otra... Inversión de estas. ¿Qué? ¿Es gratis? Probablemente saquemos algún mercenario. Voy a levantar... Voy a levantar... Estas levas. Y vamos allá. No me he casado, tío. Es cierto. No sé con quién me caso, tío. Es que tiene 49 tacos, esto. Plan buscar cónyuge. Se lo pido... A este. Bueno, a ver a quién nos propone. Y esto es... Proclamar monarquía teocrática. Paso. Igual sacamos... Eh... Mercenarios, eh. Vale. Vamos allá. Viene Oreos y Mandiana. Creo que eso está por nuestra región. Así que nice. Oreos me suena que es esto, tío. De hecho, sí. Vale. Pues mira. Podemos conquistar esta zona. Eh... Espero que no me haces bien cositas de free. Pero bueno. A ver cuántas tropas tienen los tracios. Vamos directos a Lissimakeia. Lissimakeia. Y... No sé... En qué centrarme. ¿Qué hay otra fortaleza? A ver. Deberíamos ser Lissimakeia primero de tranquis. Ya hemos dejado algunas importaciones. A ver. Cereal quiero traer. Eh... Metales preciosos puedo. Quizás, sí. Cerámica. Mmm... Aquí. ¿Y qué más? Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Vale. Conseguimos reclamos por todas partes. Ya tenemos que tener la... Liberación de Tracia, ¿no? Liberar de Tracia y Egipto. O sea, que le tenemos que meter una guerra más a Egipto. A ver. No hay problema, ¿no? Porque queremos conquistar a Egipto bastante fuerte. Así que... Vamos a quedarnos aquí con todas nuestras tropas. Por si acaso. Mientras vienen mis vasallos. A ver. Me gustaría que tomasen Oreos. O sea, está muy bien que vayan todos al norte. Pero me gustaría que tomasen Oreos, tío. Rollo que está aquí de free, ¿sabéis? Igual debería mandar yo un ejército. Vamos a mandar a este ejército a Oreos. Vamos a mandarlo ya si nos olvidamos. Tenemos la superioridad andaval, creo. ¿Cuál está de puta madre? Vale. Y vamos a traer hierro. Vale. Que ya seríamos de chill con nuestras levas. Y vamos a ir tomando toda esta zona, ¿no? La idea es conquistarle... Pues un buen cacho. A Tracia. Probablemente esta zona de aquí también. Me han ocupado esto, mierda. Eso no mola. Podría haber levantado levas ahí, quizá. Quizá, quizá, quizá. Que nos falta vino. Podría bloquear aquí, ¿verdad? Y esto es de Atenas. Ah, esto es de Atenas, coño. Cierto, claro. Qué bien. Vayamos a bloquear aquí, navalmente. Entendiendo que ellos no tienen flota. Y luego iríamos a defender nuestro territorio. Aunque mejor ir pillándolo todo poco a poco. Y realmente esta zona del norte me da más igual. O sea, esto es como más... La intención es conectar nuestro territorio con toda esta zona. Y poder invadir tranquilamente, ¿sabéis? ¿Esto no se ocupa o qué? Vale, pues vamos a tomar Bizancio. Voy a bloquear aquí también. Bueno, si lo hacen mis vasallos, ni tan mal. Ojo a esta batalla. Bueno, deberían reforzar entre ellos, tío. Aunque se peguen. Aunque aniquilen a alguno, tampoco es el fin del mundo. A él no mola lo que está pasando mucho, la verdad. No importamos cereales, a Tesalia. Bueno, este lo está subiendo la lealtad, tío. Ni tan mal, ¿sabéis? Y aquí estamos asediando Oreos. Que Oreos probablemente nos lo quitemos con esto. Y aquí hay un levantamiento también, con el cual estamos en guerra. Y esto es de... Ah, esto es el levantamiento, otra tío. Pero no estamos en guerra con él. Curiosamente. Vale, esto se ocupa solo. No puedo llegar hasta esta provincia. Vale, necesito mi flota. Me están liberando Lissima, aquella. Lo que no sé es si esta cultura había que integrar... Ah, no, son helénicos, ¿no? Son macedonios. Va, pues de puta madre, porque los macedonios los tenemos integrados. Entonces, no vamos a saquear las ciudades. Si podemos elegir no saquearlas, vamos a no saquearlas. Vale. Eso se debería ocupar solo. No puedes embarcar ahí, lástima. Este es el levantamiento, ¿no? A ver si le puedo meter a Next, creo. Igual le ponemos de tributario a este y empecemos a tener tributarios. Que eso es una fuente de dinero súper importante en el juego. Debería acceder a este asedio e ir aquí. Marcha forzada. Hacemos esto, pero bueno. Ah, hemos perdido Lissima, que ya, lástima. Lástima. Vamos a asediar aquí. Vale, estamos con dos asedios. De momento. Está bastante bien. Y no he conseguido una puta... Perdón, una esposa. Es que son todas muy mayores, tío. Si la busco en Roma... Es que se casan todas. Ni tú una esposa que no esté casada. Coño eres tú, bro. Monarca busca esposa. Hermanos. Diez años esta chica. Vale, vamos a marcarla. Y cuando sea mayor de edad nos casamos con ella. En mi flota, por cierto... Tiendo a perderla de vista. Vamos a bloquear aquí. Vale. Uf, batalla naval aquí. Voy con almirante. Ganamos, ganamos de puta madre. Solo que no soy especialmente bueno en el agua. Pero bueno. Vale, estamos ya saqueando esto. No quiero perderle alta de Tesalia, tío. Cago en la puta. La deuda de una tradición se paga con sangre. Pues venga, lo encarcelamos. Y ponemos un tío mejor. No entiendo. Ah, en Macedonia. Pese a que nos quedamos al de... Al de Tesalia. Pero bueno. Hemos perdido un montón de lealtad ahí, tío. Qué guapo el Basalsorme, chicos. Es que es la forma de jugar en Grecia. O sea... Es lo que hay. Vale, a este le vamos a meter... De tributario. En principio. Primer tributario. En plan, que nos dé dinero. Aunque no sé si nos pedirá alguna misión tener la zona controlada del juego. Es posible. Debería reparar los barcos, probablemente. Vale, y cae calistos. Y no los puedo sacar de aquí, ¿no? Vale, pero a ti te puedo dar paz. Entiendo. Tributario nos queda en dinero. Son estos, creo. Creo que son estos. A ver. Estado cliente. Creo que son estos. Estos son los que nos dan money. Vale. Y luego la cosa es subirles el mantenimiento. Vale, todos los que tienen una provincia a partir de ahora. Macedonia debería haberlo hecho estado cliente, por ejemplo. Eso fue un poco fail. Pero bueno. Voy a traer a esta gente. Esto nos lo han levantado de la serie. Perfecto. Y vamos a hacer el canelo por ahí. Esto está ocupado. Pues vamos a ocupar esta zona ahora. Voy a liberar todo esto. No puedo llegar. ¿Por qué? ¿Qué lo impide? ¿Alguna fortaleza que no estoy viendo aquí? Esto lo tenemos ocupado. Ah, pues si me puedo mover. Ah, pues no sé. No sé. No sé qué es lo que me está impidiendo moverme. Pero vamos. Ya no lo hace. Vamos a poner más ingresos por comercio. Bueno, pronto haremos edificios, espero. Y algo más de lo que tenga que estar pendiente. Nos quieren imponer la paz. Pero porque no dominamos la región de Europa, que es el Casusbelli, ¿no? Estamos en guerra. ¿Contra quién más? Meraditania y Oreos. Oreos creo que va a ser feudatario. Porque tiene dos provincias. Y Meraditania. Es un país que está aquí. No sé. Este no creo que arrende mucho tenerlo de nada en general, ¿sabéis? Pero bueno. Ahora veremos qué hacemos con él. Aquí hay una fortaleza, por cierto. Aquí hay dos fortalezas. Está bastante petado el tracio. Esto lo voy a quitar. Porque me da igual esa alerta. Y mi flota la vamos a ver aquí a bloquear el mar. Y después asediar esta otra provincia. Hay bastantes fortalezas. Pero bueno, estos están ya muy debilitados, ¿no? Nice. Vale. Y puedo cruzar hasta aquí. No por mar. Pero sí por tierra. Vale, mis baseos están asediando todo el norte. Me gusta. Acaban de petarse un ejército de 8.000. Ok. Vale. Y aquí hemos ganado una batalla naval un poco de Miracle. Vale. Pues estos que vengan a asediar esto de momento. 69% de wardscore contra esta gente. ¿Oreos te puede dar paz separada? ¿Es aliado o qué es? Es aliado. O sea, le puedo meter paz separada. Vale. Pues estoy dudando si feudatario o estado cliente, tío. ¿Cómo es mejor feudatario este tío? Ojalá reclase en esto, tío, de la traducción. Antes de dejar el Imperator, tío. No va a pasar, ¿no? Pero joder, sería la polla. ¿Nos han derrotado? En mar, supongo. Sí. Tengo que hacer más flota en general. Sí, tengo que hacer más flota, tío. Tengo súper pendiente, macho. Vale. Hay que hacer más flota, tío. Porque me lo están ganando siempre en flota, macho. Felicidad de la población, tío. Ingresos por comercio nacional del 5%. Eso va a ser una locura, macho. Vale, vamos a ocupar esto de aquí del norte también. A ver, probablemente le podríamos pedir ya una paz. Golosa, golosa. Quiero hacer... ¿Esto está asediado? ¿Por quién? ¿Están en guerra por ahí? ¿Igual le puedo dar paz? No, no le hemos ocupado nosotros. Le ha ocupado Pontus. Pues mira, que desaparezca, tío. Si es que nos interesan más otros países, la verdad. Pero mira, por ejemplo, Vicinia y Pontus son unos flotarios de puta madre. ¿Ha habido batalla en Oreos? Sí, o sea, yo sudaría de esto. Hay que atacar a Egipto otra vez. Vale, todo esto está ocupado. Probablemente podamos dar ya una paz que nos interese. Mierda. Vamos a asediar esto. Vale, asediamos y asedamos ya una paz. Lo bueno es que todos estos son macedonios, o sea que es literalmente territorio gratis. Vale, van mis vasallos. No me debería preocupar. Bueno, aún así vamos a dar ya la paz, ¿no? O sea, da igual. El tratamiento funcionó. Nice. Vale, pues a ver qué paz damos. Toda la costa, ¿no? Imagino. A ver. Esto seguro, esto seguro. Esto también. Y esto también. ¿Qué más le podemos quitar? Esta parte del norte ya me da más igual. Quizá por debilitarle simplemente que quede un poco más bonito las fronteras. Está bien. Hemos pedido muchísima expansión agresiva con esto. Vale, no tocamos la población. De esta ciudad. Puedo desmantelar las levas. Y puedo poner un gobernante en Tracia, ¿no? De puta madre. Vale, aquí se comercian automáticamente, tío. Es que van, unas provincias lo hacen y en otras no otro. En plan, es curioso. Supongo que depende de los gobernantes. Pero vamos, yo lo pongo. Ah, sí. Más o menos está puesto. Vale, pues... De puta madre. Me gustaría hacer alguna maravilla. Me sorprende que Atenas no tenga nada, tío. Por ejemplo. Hace falta un espacio. Creo. Un hueco de construcción. Vale, ¿qué tal vamos de territorio? O sea, ahora el tema es invadir... Ya podemos invadir Egipto bien, tío. Al menos... Al menos para quitarle esto. ¿Sabes? 533. Nos quedan unos 200 años para reventar Egipto. Al que realmente lo que podríamos haber hecho era pillar esta zona, ¿no? Y luego invadirse Lúcidas. Y en unas guerras, pues ya estaba, ¿no? Quizá hubiera estado bien eso. Pero bueno, mejor ir poco a poco. De hecho, ¿sabes lo que vamos a hacer? En plan... Contra estos tenemos Casus Ueli. No sé si lo había creado. Sí, vamos a crearle la guerra ya. Le hacemos feudatario también. Creo que nos... Creo que podemos. Sí. Vale. Y vamos a meterle claim a estos dos también. Para hacer los feudatarios. Que me gustan. Creo que podemos sin monarquía. Espero poder, vamos. Y estos también. Vale. Vale. Pontus igual es muy grande, tío. Pontus quizá sea muy grande. No lo sé. Vale. Fomentar la exportación. Vamos a intentar terminar esto por aquí. Y ya iremos por el otro camino. Vale. Hierro, tío. Me lo siento por Eilis. Gobernante en Macedonia. Guerra civil. 21 meses. Vamos a poner este. Sí, sería habiendo guerra civil. Ok. Este es muy mayor. 65 años, tío. Voy a sobornarle. Que como se morirá. Da igual que sea corrupto. Ahí va. Dime que no te has casado. ¿Ya me he casado o qué? ¿Con quién se ha casado? ¿Se ha casado con esta? De puta madre, supongo. No sé dónde se ha casado, la verdad. Pero bueno. ¿Puedo mejorar la legión? No. Igual lo que podemos hacer ya es poner más legiones. No porque no somos tan potencia. Somos potencia principal. Ok. Bueno, así mis bases no serían eso. Sin mover yo un dedo. Sería bastante bien. Vale. Un estado peligroso. Hombre, 170 por 6 educados. De puta madre, ¿sabes? Vale. Podría meter algún modificador más. De cultura. Odrisios. Fijaros los odrisios. Tenemos muchísimo odrisio. Y prepónticos también. Pues todos estos los queremos asimilar. Los cretenses también. Epilotes. Atenienses. Estos van a ir lentísimos, tío. A ver, les podríamos meter algo, ¿no? Vamos a meterles derecho de herencia, por ejemplo. Y a los prepónticos... Protección contra la tortura. Yo que sé, tío. Que se vayan integrando. Vale, como van los casos, Belly. A ver si podemos hacer futboletarios estos dos. Estaría muy guapo. Pontus igual no podemos, ¿eh? Pero bueno, si no podemos con Pontus, pues haremos otra cosa. Ah, mi flota, tío. Por cierto. ¿Esto es mi flota? Qué lamentable. Vamos a intentar tener... Una flota tocha. Al que aún así son barcos de mierda, ¿sabes? Pero... Espera, coño. He perdido un montón de estabilidad. ¿Puedo hacer un augurio? Lo que van a ganar dinero es que te lo puedes permitir perder. A ver, a la expansión agresiva, claro. Guau, la tenemos altísima, ¿cierto? Ah, este tenía dos fortalezas. Se han fortificado muchísimo, tío. Eh... Vale. Vale, esto ya está, más o menos. Ahora aclararemos a Pontus. ¿Puedo levantar levas en estas regiones? Sí, un detallazo. En Tracia es solo cuatro. Que raro con la cantidad de... De macedoninos que hay en esta zona. Pero bueno. Ahora supongo que nos va a estar al menos. Para derrotar a esta gente. Y calcedor no queremos de... De tributario también. Voy a meterle claim. Hay de tributario de estado cliente. Todos los que tengan así una provincia. Esa está automatizada, ¿no? No sé por qué los gobernantes no consiguen negocios, tío. Voy a quitar a esta. Vale, vamos a poner más ingresos. Por cierto, habíamos desbloqueado una deidad, ¿no? ¿Cómo era? Demeterpodnia. Felicidad por religión estatal y modificado de alimentos mensual. Me gusta más que la que tenemos, tío. Felicidad por religión estatal del 4% está muy guay, tío. Está muy, muy guay. Lo cambio, pero estamos pedidos de estabilidad. Podríamos hacer sitios sagrados. Por ejemplo, en Atenas podemos meter un sitio sagrado Atenea. Me falta influencia política. Cherto. Vale. Ay, Egipto habrá que zurrarle, tío. Vale, vamos a meter aquí una deidad. Para... Para él no, porque la vamos a cambiar probablemente en algún momento. Este no está mal. Esta es la mejor que tenemos. Atena poliucos. No sé si ha mejorado un poco. Sí, ha mejorado un poco. Nice. No mucho. O sea, porque tampoco es una que se vaya a notar muchísimo, pero bueno. Vale, vamos a atacar... Hay dos enemigos Atenas. Atenas. Ah, Atenas sigue existiendo, claro. Pues más vasallos. ¿Y quién más? Cacedonquios. ¿Puedo cancelar esto? Ah, mierda, no me devuelve el poder. Bueno, pues todos estos van a ser vasallos. Vale. Pues... A ver. Vamos por partes. Tú puedes llegar aquí. Nice. Vamos a juntar estas dos. Vale. Por cierto. Elis hemos terminado. Lo ponemos de tributario. Y completamos las ciudades del Peloponeso. Ganamos más velocidad de integración. Y lealtad de los súbditos. Ok. Y aquí podemos sacar hegemonía Peloponesa, que nos da una opinión con todos. Es que claro, aquí... Yo de país no quiero cambiar, eh. Yo quiero seguir siendo Esparta, tío. Es que me da un montón de miedo que no nos salte el logro por eso. Vale, NP. No sé dónde se retiren. Pero vamos. Ok. Aniquilado. Vale, vamos a intentar echar primero a... Vamos a intentar echar primero a Atenas. Atenas no sé si meterle feudatario o meterle de estado cliente. La teoría es que los estados clientes son los de una provincia. Entonces, ahora lo vamos a ver. ¿Qué hacemos con todos? Prefiero perder corrupción con el gobernante, tío. En plan... Es una mierda tener corrupción en el gobernante. Vale, podemos iniciar el asedio de Troya. A esto me lo van a asediar súper rápido, tío. Bizancia y Min. Nice. Vamos a hacer algo más aquí. Infraestructura de la Liga. Tener ocho ciudades establecidas en la provincia de La Conia. ¿Qué? Capitales de la Liga. Hay que integrar gente, entonces. Para esta misión. Es que igual no me interesa, tío. Creo que voy a pasar de hacer esta misión. En plan, no sé cuál sea la recompensa. Disciplina. Velocidad de integración y lealtad de los súbditos. Tío, es que me la suda, ¿no? En plan, es que me... Nada, paso de hacer esta misión, tío. Paso de hacer esta misión, bro. O sea, ya veremos qué hacemos. Con las misiones y tal. Pero esa misión no la voy a hacer, tío. En plan... No se jode la estrategia, ¿sabes? Yo quiero tener vasallos. Vamos a liberar esto. Me asedan de flip. Pero bueno, es lo que hay. Igual esto lo perdemos, ¿eh? Bueno. Pues parece que sí. Bueno, pues a lo nuestro. Con nuestra legión. ¿Qué tal va nuestra flota, por cierto? ¿48 barcos? Por favor, ya que había hecho más. Vamos a ir bloqueando por aquí. Ahora echamos a Atenas. Y vamos para Eolia. El 10 de la guerra es Kios, ¿no? No es Vicinia. O sea, podemos ir... Podemos ir asediando a todos y dejar a Vicinia para el final. Vale. Vale, entonces Atenas te puedo dar paz separada. Estoy bastante seguro. Y te quiero el feudatario. Sí. Lo malo de los feudatarios muy grandes es que pueden dar problemas, ¿eh? De todos modos. Vale, pues... ¿Con cuánta gente estamos en guerra, tío? Bastantes, ¿no? Sé con lo bueno que es hacer paz ellos en este juego como para no hacerlos, tío. En plan... Paso de integrar a toda esa gente, ¿sabes? Bueno, estamos asediando la noble ciudad de Troya, tío. ¿Y qué más nos queda? Nos quedan cositas por aquí. Cae Troya. Nice. Hay que ir aquí. Levantamiento de óleo. Mira, levantamiento de óleo, por ejemplo. Lo podemos poner de tributario. O sea, de estado cliente. Vale. Más ingresos por convención nacional. Incorporación de la filosofía nos da puntos de investigación locales y felicidad de la población. Y eficiencia de investigación máxima. O sea, que podemos aumentar esta que está ya súper loca. Está al 125%. Estará más alta todavía. O sea, que... Vamos flying. Vale. Y... 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 Vale, damos paz primero a estos y luego damos paz a Eolia. Y tenemos amenaza de guerra civil, por cierto. Vale. Este va a ser... Estado cliente. Y Eolia... Va a ser tributaria. Efe por nuestra expansión agresiva. Igual tendremos que estar un tiempo en paz. Porque puede ser tremenda aliada las expansiones agresivas. Vamos a por el levantamiento de Kios. Poder llegar. Hay que ir a este primero, ok. Vale, echamos primero a todos los aliados. Esto es Vicinia también. Vicinia feudataria. A ver si podemos, tío. Vale. Me gustaría pillar bonus de... Joder, 136 de investigación. Me gustaría pillar bonus de... ¿Cómo se llama? De lealtad de personajes, reducción de sueldos y tal. Eso es importante, tío. Voy a darle estipendios a este pago, yo creo. No, vamos a sobornarle. Es que son mayores, ¿no? Paz blanquín minente. Ya. Ahí sacamos más bonus con la... Ahí sacamos más rasgos para la legión, tío. Me gustaría sacar el logro de los 10... Rasgos de la legión, ¿sabéis? Estoy sin comida. Eso es bastante malo. Ahora nos vamos de aquí. Dejamos nuestros vasillos casi bien. Estoy en nosotros a levantar a sedios. Vale. Vamos a levantar estos del norte primero. Paz blanquín con el levante dentro de Kios. NP. No es malo eso. No es muy bueno. Pero no es malo. Lo que mis vasillos no están haciendo mucho, tío. Bueno, a ver si podemos echar a Calcedón, que está aquí. Y a Kios. Pero no sé qué hacer. No, mis vasillos no se ponen por la labor. Yo tenía unas levas aquí, ¿no? Bueno, vamos a mandarlas a sediar Kios. Y mi flota... Mi flota que hay que ampliarla, por cierto. Vamos a ponerla aquí para acelerar los asedios un poco. No sé si puedo hacer bombardeo. Ordenar asalto o no. Ordenar asalto o no. Me parece una troleada. Esa opción en general. Vale. Igual tenía rebeldes por ahí. Aquí ha venido el levantamiento de Kios. Bueno, estamos sedeando la capital. Ganamos Bizancio. Y vamos a Calcedón. Chalcedón. Y a Pontus no le he declarado guerra al final. Cuando tomemos esto, supongo. Podemos ir. Este va a ser un cliente de... ¿Qué flipas? Todos estos de una sola provincia son muy buenos clientes. No se van a levantar nunca. Y son dinero gratis, tío. Vale. ¿Qué hay que asediar aquí? Esto, ¿no? Sí, porque esto es de Egipto. Vale, esto nos debería dejar mucho más sencillas la próxima guerra con Egipto. Este hemos dicho que iba a ser cliente. Claro, es que nos paga uno al mes, ¿sabes? Uno al mes nos paga, chicos. Está súper bien. Tiene ingresos de comercio. Vale. No quiero pillar fortaleza, pero tampoco quiero perder lealtad. Así que me parece bien que haga la fortaleza. Venga, ya ver si podemos pillar a este de feudatario. Ojalá nos deje, tío. Aquí nos queda echar a Kios. Que Kios va a ser feudatario también. Y es que ojalá lo podamos poner, tío. No nos va a dejar. Lástima. Pues de otra cosa no lo quiero, así que supongo que lo conquistaremos. No sé qué tal son estas provincias. Lástima, este hubiera sido un feudatario de puta madre. ¿Qué hemos perdido normalmente, o qué? No. No sé si hemos perdido algo. No nos están aseando nada en principio. Tío, cae Kios. Y en principio Kios está totalmente ocupado. Pues tributario, yo creo. Fue por la expansión agresiva, chicos. Y ya solo queda Vicinia, tío. Vamos a ocuparlo todo. A ver si nos deja entonces, pero no tiene pinta, la verdad. Esto, honestamente, no tiene pinta. Esto está ya ocupado, creo. ¿No? Hombre, faltan... Joder, es que sería un feudatario de puta madre este. Esto es fortaleza, ¿eh? Voy sin mucha comida. Y tenemos... Es que no sé qué voy a hacer con este pavo. Igual no nos sirve de nada seguir asidiándole, en verdad. Voy a traer ganado. Igual no nos sirve de nada seguir asidiándole. Quiero decir, es que ¿qué le voy a pedir? Esto son ambos una mierda, tío. Porque lo va a romper. Puedo conquistarle esta región y ya está, tío. Y en una futura guerra... En una futura guerra, pues... Yo qué sé, ponerlo de tributario o lo que sea. Armenio. Ok, pues nada, conquistamos eso, tío. Vamos a hacer más flota. Y de gobernante en Virginia vamos a poner a este hombre. Vale, pues ahora la cosa es guerra contra acción con Egipto. Fijaros nuestro mapa diplomático. Estamos nice, yo creo. Siempre que así nos la cogemos entera ya, ¿no? Me he perdido ese río. Voy a bajar las levas. La guardia de esta parte ahora no se puede ampliar. De hecho, no la estamos pasando, no sé por qué. Ah, ya sé lo que ha pasado. Creo que por algún evento hemos pillado... Más tropas o algo así. Vale. Y ya está, ¿no? Vale, vamos a... Podemos hacer caminos. Vamos a meter un camino desde aquí hasta Atenas. Me gusta. Y así nos podemos desplazar más rápido. Y lo mismo aquí, aunque no sé si ahí podremos. Ahí habría molado un puentecico. Hombre, va más o menos rápido. Pues ya no podía hacer caminos, no sé por qué. Qué locura de investigación tenemos. Vamos a toda leche, ¿eh? Eh, qué os iba a decir. Ah, si flota. Y hay que poner un comandante. Vamos a hacer un poquito de flota. Que va bien. Vale. Y dejamos por aquí el capítulo, chicos. Gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.